El equipo de Santos regresó este jueves a las prácticas en sus instalaciones, rumbo a los Juegos de la Liga MX y la Liga de Campeones, competiciones que continuarán luego de la presente fecha FIFA. El conjunto santista tiene en puerta duelos importantes el próximo viernes 29 de marzo, ante Atlas en el Estadio Jalisco, en la jornada 12 del torneo clausura 2019, encuentro que resulta vital para los albiverdes, porque una victoria les permitiría regresar a puestos clasificatorios. Los dirigidos por Salvador Reyes trabajarán en su estadio hasta el sábado, con descanso el domingo, y reanudarán sus labores el lunes de cara al cotejo frente a los rojinegros, reportó el sitio oficial del equipo.